Por la noche yo fui débil y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad, a veces no me entiendo, soy de celular Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, subo y bajo, y falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy de celular Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, subo y bajo, y falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Yo prefiero hacer dinero Solo hay en día Yo prefiero hacer dinero Te voy arate más certero na, 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 no, oh ah, ah, ah ah, ah ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Prometí que iba a olvidarte pero me fallé Yo te volví a buscar porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a todo celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, subo y va, y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, subo y va, y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh 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 Na, 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 ah Ah, ah, ah Por la noche yo fui débil y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte pero me fallé Yo te volví a buscar Te quiero con el corazón 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Oh!